Primero, gracias por la invitación y la enhorabuena por el éxito de crítica y público que podemos ver todos aquí en esta sala de un sitio tan magnífico como es la Real Fábrica de Tapices. Está claro, antes de que la encuesta se convirtiera en un examen, que todos veíamos el cambio climático que está íntimamente ligado con la biodiversidad. Ahora, nosotros como compañía energética estamos muy orgullosos del propósito que materializamos. Nuestro propósito es actuar para acelerar esta transición energética y por lo tanto nos ponemos objetivos, objetivos bastante ambiciosos. Y para mitigar ese cambio climático y llegar a esos incluso por debajo de los dos grados, el grado y medio, nuestra ambición es crecer energías renovables. Tenemos unos objetivos de, cerramos el año pasado, el 22, con una capacidad instalada de energías renovables de algo más de 30 gigavatios, 32 gigavatios. En el 2025 queremos llegar a 50 y en el 2030 a 80. La pendiente de la rampa es desafiante. Y con esto, como decías, también somos una empresa global. Estamos en 31 países. El cambio climático no se entiende solamente con soluciones en España, se entiende con soluciones globales. Pero, sin embargo, la biodiversidad sí que se aterriza a nivel local. Nosotros en nuestros proyectos trabajamos esa localidad. Entonces, los trabajamos desde la fase de desarrollo, pasando por los comités de inversión, donde se toma la decisión de en función del impacto, si acometemos la inversión. Porque lo nuestro, y creo que es lógico, es primero evitar el impacto que produce la actividad. Si no podemos evitarlo todo en gran medida, es corregirlo. La tercera fase ya sería, bueno, si no han funcionado las dos primeras, vamos a ver si compensamos. Y si eso tampoco termina de encajar, no se acomete la inversión. Y hablamos con todos los grupos de interés a nivel local. Nosotros no solamente desarrollamos, construimos, operamos, mantenemos, y los activos tienen una vida de más de 20 años. Es decir, vas a estar en esa localidad con esas personas, ese medio ambiente, la biodiversidad que hay allí durante mucho tiempo. Ese análisis se hace desde un principio, se mantiene, se evalúa, se corrige, o simplemente se van implementando las medidas que poníamos desde un principio. Ejemplos que tenemos en España, pues tenemos unas plantas minihidráulicas que alguna suma ya 100 años. Como dice algún colega mío, más que una planta parece un museo. Y ahí también ves cómo ha evolucionado la tecnología. Bueno, pues el canal de toma de agua todos los años se limpia. Y en ese canal, pues hay peces, hay cangrejos. Hacemos una campaña de salvamento. El año pasado, por ejemplo, fueron más de 4.000 truchas, más de 2.000 cangrejos de río. Y eso lo llevamos haciendo todos los años, durante décadas. Por lo cual, estamos absolutamente integrados en ese entorno local. En energía fotovoltaica, bueno, pues pastoreo. Evidentemente, ahí hay una simbiosis. Porque el que los parques fotovoltaicos ya no utilicen plataformas de hormigón, cuyo impacto sobre la biodiversidad creo que es evidente, las hierbas crecen y eso puede afectar, evidentemente, a la producción de energía eléctrica. Somos una empresa energética y nos dedicamos a generar megavatios hora y venderlos. Pero, a su vez, contribuyes a que la economía y el medio ambiente se conserve, se mantenga e incluso crezca en esa localidad. Y con la tecnología eólica, pues, también tenemos ejemplos. Tenemos un parque en Fuerteventura, donde tenemos un sistema de vigilancia 24 horas, 7 días a la semana, de avifauna. Con personas que pueden parar en segundos un aerogenerador con una tablet, como la que tienes tú ahí, Ana, y se para el aerogenerador, se analiza. Con lo cual, la integración de las energías renovables en el entorno es fundamental y es esencial para mantener la biodiversidad. No se puede entender una cosa sin la otra. Desde Engie tocamos todos los palillos, si me permites la expresión. Porque vamos desde nuestros empleados a las autoridades, con actividades de concienciación, concienciación incluso a través de formación. Tenemos una plataforma que llamamos ULEN, con formaciones online. Hay una que hemos lanzado hace poco, que es Green IT, para generar conciencia de que, bueno, la nube consume electricidad, necesita hormigón, cobre, y esto de ser unos diógenes digitales no está muy bien. Concienciamos a nuestros desarrolladores de energías renovables para que sean conscientes del impacto que genera, cómo se puede evitar. También, de hecho, tenemos una etiqueta SET, Sustainable Energy Transition, que hemos creado junto con Buro Veritas, para auditar una serie de objetivos que van desde la concienciación a cómo implementamos nuestros proyectos renovables. Con nuestros proveedores. Nosotros tenemos también como empresa, nuestros objetivos basados en la ciencia para disminuir nuestro impacto en los tres alcances. Nosotros no solamente nos quedamos ahí, queremos que también nuestros proveedores, de hecho, tenemos el objetivo de que para 2030 los 250 proveedores más importantes que tiene el grupo estén con ese tipo de objetivos también, de descarbonización. A día de hoy, en final de 2022, teníamos unos 25 proveedores, lo cual también, insisto, esto va de acelerar. No tenemos que mantener solamente cómo lo vamos haciendo, sino que tenemos que pisar el acelerador. Y luego a nuestros clientes les ofrecemos soluciones muy diversas para descarbonizarse. Somos una empresa que hace autoconsumo para las industrias. Ponemos sistemas de redes de frío y calor en las ciudades. De hecho, ahora estamos con la tercera central de frío y calor en Barcelona. Somos, diría, el socio energético de la ciudad de Barcelona. Es la red de frío y calor más grande que hay en España. Tenemos otra con biomasa en Pamplona, en el barrio de Chantrea. A Heine, que en presta de bebidas, hemos diseñado, construido, y ahora estamos ya en la fase de operación, una central termosolar para disminuir sus emisiones de carbono en un 60%. Incluso con Alier, que es una papelera, también a través de una central de biomasa, el objetivo es disminuir un 97% sus emisiones de CO2. Con lo cual, Engie puede presumir de estar en toda la cadena, desde sus empleados, que se les crea una conciencia de evitar todo tipo de emisiones y cómo se puede reducir esas emisiones, hasta nuestros clientes, pasando por los proveedores.